Todas las mañanas, cuando empieza el día, tú estás en mi mente. Cuando pudo las noches, no puedo evitar que te recuerde. Es mi corazón, dueño de tus ojos, yo quisiera probar el dulce sabor de tus labios rojos. Yo quisiera entrar en tu corazón y poder mandar ser el dueño de ti, hacer que me quieras, que me ames, que me extrañes. Yo quisiera entrar en tu corazón y poder mandar ser el dueño de ti, hacer que me quieras, como yo te quiero a ti.